muy buenas noches bienvenidos un día más al canal y fue vamos a ver cómo cierra la semana porque está la cosa ahí hay hay un poquito enrevesada no va a cerrar como debería como queríamos que cerrarse lo que sería ideal pero habrá que tener paciencia para si la semana que viene cerramos por encima de la media de 200 semanal vale está la cosa rara bueno mucha pregunta ha habido sobre el tema de futuros a lo largo de los últimos meses ya sabéis que bueno yo creo que para entrar en futuros tienes que estar formado tienes que saber algo más pero claro no se ha tratado el tema de futuros sin apalancamiento y eso que ese es el signo al paladar detrás del viento de futuros pues pues si se puede uno entrar en el futuro sin apalancamiento claro que sí la cuestión es mantener eso mantener eso y no empezar a caer voy a darle un poquito más voy a darle un poquito menos estamos en un mercado bajista en el mercado bajista en tiempos de cortos nuevos buenos el título futuros en tiempos de cortos pues hay que hacer cortos evidentemente lo suyo y si yo digo a ver yo no me quiero meter ahí un 10x un 20x un 5x de esos estos que aquí están un poquito locos yo no podría a 1x igual que hago apostar al alza no podría hacer eso mismo a la baja sin necesidad de meter esos multiplicadores sin necesidad de hacer todas estas cosas tan raras que hacen los locos y que luego les fulminan las cuentas pues pues sí así sí que puedes hacerlo sí que puedes hacerlo nadie te lo ha dicho me imagino claro evidentemente bueno pues ahora hoy vamos a verlo vale lo prometido es deuda vamos a verlo y sobre todo porque bueno si en algún momento podéis aprovechar lo que creéis que es un estamos en una resistencia esa resistencia nos va a rechazar vamos a seguir por abajo pues si no te quedas aburrido y vas de alguna forma si la cosa de esas operaciones pues vas acumulando más dinerito para ir acumulando más bitcoin que al final es el objetivo y estos tiempos que están así tan aburridos el mercado dice pues oye si saco algo pues bueno es bien fijaros en una cosa que es interesante veis cómo está el tema de de la economía que está jodida y cómo están por todos los lados aparte el tema de la invasión rusa etcétera etcétera metiendo distractores sociales de tal forma que la sociedad esté preocupada en ese derecho que me van a quitar que no sé que no tienen por qué quitarse o mirar en eeuu ahora mismo el distractor de del tema del aborto está pasando en más países en américa también es que me van a quitar el derecho a abortar yo como no voy a abortar pues no sé pero pero bueno pues que imagino que todo con sus límites pues bueno tiene su historia no no voy a entrar si estoy a favor si estoy en contra si tal pero lo que sí voy a entrar es en que esto es un distractor político tal cual tal cual que no es que para menor duda están haciendo que la gente se preocupe de eso en vez de estar preocupados por lo que tienen que estar que es él el día a día porque lo han sacado ahora porque en el tribunal supremo eeuu ha hecho eso ahora son maniobras políticas vale entonces bueno yo tampoco le pegaría mucho más de toda la cabeza luego que van estados que digan aquí si aquí no aquí tal te vas a ir a otro estado o vas a abortar si quieres abortar con los límites que tenga su legislación y ya está y que y no ya está no hay más no hemos estudiado realmente en fin no sé son cosas que no que yo creo que no valen la pena me preguntaba en comentarios y esto sí bueno viene a colación un poquito de de cómo está el mercado me decía zack 0 0 1 0 1 ya esto un tema que no dice mientras no mejore la macroeconomía incluso si el mundo se pega un castañazo y aprende por necesidad de la utilidad de bitcoin es difícil que el mercado tenga un tono alcista no 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 va a haber mercado alcista porque la gente se entere de que la utilidad de bitcoin yo voy a decir lo de siempre a mí la utilidad de bitcoin me da igual a mí la utilidad de un proyecto x me da igual a mí lo que me interesa es lo que pueda sacar de beneficio ya está y como no metáis eso en la cabeza como no metéis en la cabeza o vais a enamorar de proyectos que luego van a fallar y luego proyectos que pensáis que podrían ser una castaña salen para arriba y si no tenéis el ejemplo de un shiva o de un bueno de un dodge que era una broma y fijaros la broma y sin embargo proyectos buenísimos se han ido al carajo entonces cuidado con la utilidad que el mundo se dé cuenta de la utilidad del mundo no le interesa la utilidad le interesa esto para eso por un momento y luego podéis dicho esto mi indicador de recuperación son los 35 38 por las fair valuations que he visto a ver yo no puedo decir que una recuperación de bitcoin pueda ser un número entre 35 38 o entre cualquiera no hay hay otros indicadores que me pueden decir y claramente si yo me doy siempre si el mercado se da vuelta y empieza a pasar máximos anteriores empezamos a hacer mínimos y máximos ascendentes llega el momento en que rompamos la tendencia y entonces si será cuando podamos empezar a empezar a pensar en recuperación no hay ahora mismo un punto en el que podamos decir 35 tal o 30 y tal o 40 es la recuperación ahora mismo si tuviésemos que tenga una línea de tendencia y ver dónde está la recuperación podría estar en torno a 40 y pico mil cambiar la tendencia pero ya está ya está a partir de ahí poco más todavía queda tiempo y en el vídeo de mañana si vamos a ver un no un indicador vale vamos a ver unas unas una gráfica on chain que yo creo que os va a hacer daros cuenta de hasta qué punto podemos realmente caer hay que adaptarse vale esto es importante el mercado tienes que ir adaptándote continuamente a lo que viene puede que lo que venga dure más de lo que pensamos y todavía no somos conscientes hasta qué punto nos puede caer el mercado porque tampoco lo queremos creer y esto es una realidad vale muchas veces nosotros mismos nuestro no limitante nos dice no no hasta aquí yo no creo que caiga y luego dices ostras yo no pensaba que fuese a caer hasta ahí y esto es una realidad y la economía viene muy mal dadas y yo creo que vamos a tener una claudicación del mercado mucho más allá de lo que pensamos yo tengo unos números ahí en la cabeza y en base a lo que os voy a enseñar mañana veremos hasta qué punto si nos pueden meter ese castañazo vale y lo dice me mato de risa con las contestaciones a los bots y de vez en cuando yo les contesto a los bots pues empiezan a escribir tonterías y ya les digo hay veces que hasta les digo uy qué bien que gracias hoy porque no me presenta este tío que no va a hacer ganar tanto dinero así el míster no sé que este que pone no y otras veces le digo es ese humedad a través de los borros pero pero según según me da les así les así les trato pues que como son inevitables como son inevitables lo único puedes hacer es utilizarlos en favor tuyo cuando ponen un link como automáticamente se los se lo elimina mi mi disco cuando se han visto con mi youtube si ponen alguna cosa se la eliminó y el resto lo dejo porque pues por muy sencillo porque cuanto más comentarios tienes mejor se posiciona tu vídeo ya está hay que utilizarlos y eso es lo que tenemos que hacer todos utilizarlo lo que nos ponen delante por eso digo tú sabes hacer algo tú sabes enseñar algo tal enséñalo monetizarlo y tira y tira para adelante es que al final es lo que hay que hacer y si sacas de un pezco de un sitio y un pezco de otro sitio y de dinero por allí por allí y por allí pues es mejor que solamente que te venga por un sitio aunque bueno esto la verdad es que tampoco es que de nada el otro mundo pero un canal de estos y más un canal chiquitito como el mío pues no te da no te da una castaña en fin vamos a ver cómo está bitcoin vamos a ver ese tema de futuro sin abalancamiento así que no me enrollo más comenzamos suscríbete y dale a la campanita unete a la mejor comunidad de cristomonedas pues eso unete a la mejor comunidad de cristomonedas por ahí tenéis todos los links a las redes sociales y aquí tenemos pues ya queda la cuenta atrás nueve días y esto que tengo aquí está un poquito mal ahí lo pongo nueve días una hora ya está acabándose la fase 1 de los señores de los tokens bien vamos a ver dónde tengo yo por aquí arriba aquí está tachan ft x a la que pasada y que no aquí pone 20 x no decías que se podía poner una x pues sí bueno en primer lugar esto es ft x es una plataforma de trading puedes hacer trading en spot puedes hacer trading en futuros entonces bueno no voy a enrollar porque ya hay un vídeo en el canal vale que os dejaré por ahí arriba nos saldrá os saldrá el vídeo donde podéis ver cómo funciona ft x las partes básicas de toda la plataforma como trabajar un poco con ella no pero lo que hoy queremos ver es esta parte de futuros y una vez que tú entras en un contrato de futuros pues qué narices puedes puedes hacer en él bien ahora mismo que he hecho yo veis que aquí tengo cuenta principal medios pues los la cuenta de la de ft x largos y cortos yo tengo normalmente sus cuentas dentro de una cuenta principal y luego sus cuentas aisladas luego puede poner largos 1 o cortos 2 puede poder abrir tantas cuentas como quiera lo único que tengo hacer estar aquí al más vale y le pongo un nombre de la subcuenta y crear su cuenta ya está no tiene más ningún misterio más una vez que yo he creado esa subcuenta que tengo que hacer le doy a este botoncito y de tengo que transferir dinero a esa subcuenta de la cuenta principal que normalmente donde tienes el dinerito transfieres a cualquiera de las subcuentas la cantidad que te dé la gana vale yo transfiero la moneda en lo que tenga en dólares en títer en bitcoin lo que sea le digo la cuenta de origen y la cuenta de destino y la transferir y ya está dio este caso por ejemplo yo ya he preparado una cuenta en la que he transferido 100 de títer que son pues 97 con 43 dólares me está dando ahora mismo pues porque hace su conversión y su historia no sólo eso sino que ahora si abres una operación pues tiene un coste y qué hago si yo quiero poner y ahora quiero hacer un corto quiero decir quiero quiero apostar a que va a bajar el precio y no quiero jugar me la 20 x como viene aquí no me la quiero jugar aquí a 20 x para nada porque digo esto es una auténtica locura pues si me voy a quitar yo en medio aquí él pues esto tiene su complicación de su complicación y la mayor complicación que tiene que hacer esas ponen aquí la manita y hacer esto no esto no la manita el tirador aquí mira hago clic aquí ahora si ya cojo la mano me llevo la plataforma igual me vengo al 1x y hago clic encima y ya está tengo esta cuenta a 1 x pone máximo apalancamiento de posición 1 x ya está qué difícil es dios mío qué sufrimiento acabo de pasarlo mal si si un día dices voy a voy a echar el resto y le das aquí 2x yo que complicado es vale esto es lo que hay que hacer bien dicho esto ahora qué pasa que yo tengo 100 dólares en este cuenta 97 con 43 us es us des qué va a pasar con este dinero si yo abro una posición pues que todo este dinero va a servir de colateral de garantía veis que pone garantía total colateral disponible porque pone un colateral disponible menor que la garantía total pues porque si te liquida en la posición eso tiene un coste etcétera etcétera y por eso te pone que tu colateral siempre va a ser menor que tu garantía total en este caso me da igual yo voy a coger y voy a decir venga vamos a abrir voy a ir aquí alguna así que tengo moderna envidia madre mía que de cosas tengo por aquí vamos a buscar un par por ejemplo venga el contrato perpetuo de algorán hoy va porque busco yo el contrato perpetuo de algorán pues bueno porque porque me gusta de vez en cuando lo lo tradeo puede tener un punto interesante si rompe esta línea de tendencia vale o sea que no no lo no es que lo coja por casualidad entonces yo digo vale no sé qué va a hacer algo estamos en diario tampoco hago futuros en diario me voy a poner una hora a ver qué me está contando y bueno una hora me dice pues bueno que aquí ha hecho un mínimo que ha venido a testear lo otra vez y que se está yendo hacia arriba entonces yo tengo dos opciones ponerme en corto en conerme en largo si me pongo en largo le doy a comprar vale digo yo que se va a comprar el 25 por ciento de mi posición o simplemente en vez de 68 algorán puedo decir la cantidad en dólares que yo quiera lo que sea vale puedo decirle si yo me voy al cien por cien veis que me pone colateral disponible 94 con 94 y aquí me dice 94 con 97 bueno pues más o menos el cálculo es así así porque puedo comprar 273 algo grandes con esto bueno vale pero esto es para comprar en largo para comprar como siempre hemos comprado tengo la opción si le doy aquí a la calculadora de decirle el precio de entrada el take profit que yo quiero el stop loss y me marcaría ti profit el stop loss y absolutamente todo pero vamos a irnos a hacerlo de una forma básica ahora vamos a entrar en cortos si yo compro aquí en largos y empieza a subir tengo 100 contratos por ejemplo tengo 50 dólares que empiezan a subir vale ahora yo voy aquí a vender y digo yo quiero entrar en este precio 0 34 64 que es el que tengo ya aquí marcado quiero poner por ejemplo el 25 por ciento de la posición para para resumir vamos a poner 20 dólares venga vamos a redondear aquí en 20 dólares me dice que son 57 algo en corto vale y yo los vendo vamos a poner la posición me da igual aunque ahora vale ya tengo la posición abierta veis que ya pone short corto 57 si me voy a la parte inferior aquí veis que ya tengo abierta una posición en algorand en corto vale usd 0 0 ahora mismo está 0 la posición ni ni ganó ni pierdo lo único que sí pierdo son los gastos vale eso sí qué pasa ahora con esta posición que en realidad lo que yo tengo son menos 57 algorand si yo quiero cerrar esta posición tendré que comprar esos 57 vale tener en cuenta que los futuros funcionan de esta manera entonces yo ahora tengo menos 57 he apostado a que va a la baja entonces los he vendido si yo quiero cerrar esta posición tendré que comprarlos espero que se me entienda si alguno tiene alguna duda que me lo diga bien qué hago si quiero comprar los 57 algos más abajo pues yo me vengo aquí a comprar y le digo quiero comprar estos 57 algorand que ya tengo aquí los marco aquí a qué precio pues un poquito más abajo vamos a suponer que lo quiera si he comprado 34 64 pues los compraré a 34 30 yo que sé de eso ya sería marcando cada uno los porcentajes que quiera veis que ya estamos ganando dinerito es como está cayendo y veis como aquí ya me dice que tengo 0.04 usd a 1x donde está mi precio de liquidación estimado fijaros donde está mi precio estimación del liquidado de estimado de liquidación en 2 0 4 en 2 dólares es decir para que a mí me liquide en mi posición algorand tendría que subir a 2 dólares vale 34 centavos pensáis que va a subir a 2 dólares cuando ha estado algo en 2 dólares hace cuánto tiempo que no está algorand en 2 dólares esto es algo que importante que tenemos que medir vale qué más mira vamos a ver dónde está algo grande en 42 vamos a ponerse en diario porque en una hora la última vez que estuvo en 2 dólares fue en diciembre del 21 aquí arriba ya fijaros lo que tendría que subir algo grande tal cual tengo yo la posición ahora mismo tendría que subir un 455 por ciento para que me liquide en ese corto hola si fuera al alza si lo estuviera haciendo esto mismo al alza pondría vamos a ponerlo aquí que es donde estamos pondría aquí abajo en la posición en precio estimada de liquidación podría n a no aplica vale de hecho esto estamos ganando dos centavos ahora si yo quiero cerrar mi posición tengo varias opciones uno tengo este botón que pone cerrar posición a precio de mercado y pues tal cual en este momento pues me la cerraría yo la aprieto vamos a apretarlo para que lo veáis cerrar tu posición total le dices si vamos y te la cierra te la vende al precio que está en ese momento y ya está si alguna vez tienes mucha prisa por cerrar una posición pues la cierras ahí vale otra opción es decir yo quiero que mi posición se cierre en 34 con 30 y le das a comprar porque es una posición de venta con lo cual tú tienes que comprar esos 157 contratos ahora me pone 58 no no quiero comprar 57 que son los que tengo y le doy a comprar y veis que llama acaba de decir compra límite entonces estos que tengo a la venta me los compraría ahí vale ahora qué más puedo hacer qué más puedo hacer puedo esto lo puedo mover puedo pinchar y arrastrar y esa compra límite la puedo cambiar porque a lo mejor es que se va a venir hasta aquí abajo y me dice modificar la orden a ese punto donde yo lo he arrastrado y la puedo modificar vale si quiero si no quiero no cierro qué más puedo hacer bueno pues cuando he abierto la posición como hemos visto tanto en la venta como en la compra si yo le doy a la calculadora puedo poner el tick profit y el stop loss directamente ahora vamos a suponer que yo normalmente no lo hago así yo normalmente no hago todo yo cojo abro mi posición según aquí apelo pongo mi venta y pongo mi stop loss donde yo creo que debería de ponerlo y normalmente mi stop loss por si aquí tengo una zona veis que ha sido resistencia 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 tendré que poner mi stop loss un poquito más arriba por ejemplo en 0 35 80 vale entonces en 0 35 80 tendría que poner el que el que la compra condicional entonces tendría que ponerlo aquí vale cambiarlo y poner un stop de mercado un stop límite podemos poner un stop dinámico el stop dinámico es genial porque una vez que tú entras en beneficios y ahora por ejemplo le pongo un cierto dinámico que esté a una distancia de un 3% vale entonces iría con él continuamente en el momento que el mercado se diera la vuelta por un 3% de distancia se ejecutaría la orden y al carajo vale vamos a ver si llega y se ejecuta la orden cuánto estamos ganando ahora unos céntimos no 13 14 centavos de dólar pues bueno vamos a ver si llega se ejecuta automáticamente y esos 14 centavos o 15 centavos lo que sea que nos dé vamos a la saca y has hecho una operación en un momentito la gana 14 centavos 13 centavos pues ya está en fin como tampoco queremos estar aquí hasta mañana lo que voy a hacer va a ser pinchar y arrastrar vale modificó la orden se me ejecuta pan anda llegan a un 0 56 por ciento techan sin hacer nada sin correr un riesgo innecesario y bueno pues luego todos estos cosas cositas así que hacemos es lo que se comparten luego por ahí no mira un 200 por cien no sé cuántos por cien pues vale pero eso son otras operaciones pues claro tener en cuenta que un 0 56 a 10 x pues hubiera sido un 5 por ciento un 5,6 por ciento en este caso como era 1 x pues es un 0 56 pero se trata de intentar hacer una operación lo que decíamos no sin apalancamiento vale 1 x sin apalancamiento pero que tiene esto que cada operación abierta tiene un coste el tiempo que tú mantienes operación abierta cada x horas pues te van cobrando un dinerito es poco sí es poco pero bueno pero que es que sepas que te que te lo cobran entonces hacer operaciones de futuros en cortos en largos central pues tienen tienen que tener un límite alguna limitación en el tiempo más allá de esto pues si alguien está interesado tenemos un curso fantástico para operar en futuros que por cierto otra cosa que nos ha dicho es que la escuela pues ya cumple unos años estamos en aniversario estamos en pleno aniversario y por eso vamos a hacer un descuento interesante para todos los alumnos hay gente que se que está esperando ese descuento va a ser un descuento bueno 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 y lo pondré yo creo que a partir del vídeo de mañana sí entonces bueno hace tres años que empecé a dar clases alumnos hace un año ya que empezamos con lo que es la escuela en la web y demás ha sido fantástico la verdad es que conocer a un montón de gente moviendo alumnos muy muy guays y ver cómo cómo han ido evolucionando mola mola porque ves gente como una cabra loca gente que está muy perdida gente y tal y cómo van cogiendo un camino una estrategia y la pregunta del millón que yo les hago normalmente ya sé que me gusta hacer esa pregunta tú ahora sabes ganar dinero cuando la respuesta es sí ya está ya está hecho o sea tienes un alumno que es genial a mí me gusta eso es precisamente para lo que para lo que se hacen esas cosas y bueno pues es para mí es muy satisfactorio muy muy satisfactorio me voy a poner ya por este lado y vamos a ir directamente a bitcoin para no enrollarnos mucho más bueno cualquier duda que tengáis sobre este tema entrar en disco o preguntar a la gente la gente sabe mucho se utiliza mucho efecto y eso dejo por aquí un link de referido que esté referido y que a mí me genera una guardería que nos dan ya vosotros genera un descuento entonces bueno que lo quiero aprovechar en ftx no solamente para hacer futuros puedes hacer el mercado de spot puedes hacer acciones tokenizadas puedes comprar google amazon pues un montón teslas un montón de ellas que hay cada vez más y bueno la verdad es que es una plataforma fantástica en la cuenta europea cuando la abráis nos va a dejar apalancaros más de 3 que quiso 5 x no lo sé cosa que me parece bastante correcto y bueno pues cuando ya tengáis una experiencia pues sí demostrar ciertas cosas pues os dejará ir hasta hasta apalancamientos más largos a 20 x y bueno pues hay otras plataformas que te dejan a 100 x yo utilizo beatmex que también tenéis por aquí debajo del link una plataforma muy limpia y que te deja apalancar hasta 100 x en un momento dado yo no me apalancó a 100 x ni recomiendo que nadie lo haga así que bueno pero bueno que sepáis que existe y que ahí está vamos con el señor bitcoin que está intentando bueno pues vamos vamos a ver lo primero desde la perspectiva semanal vale decíamos que era interesante tener un cierre en la zona de la media de 200 también decíamos que si no cerramos por encima de la media 200 o a su altura teníamos que cerrar por encima a partir de 22 600 aproximadamente es lo ideal podemos tener la semana que viene semana verde y ir arriba o simplemente retestear una vez que hemos perdido un soporte retesteamos su soporte y seguimos cayendo vale vamos a ver qué es lo que nos depara la semana que viene en principio es una semana bastante limpia en cuanto a noticias y demás hasta la segunda semana de julio creo que es no tenemos noticias de ipc es ni cosas raras bueno vamos a ver qué tal para que tengo que tengo que repasar las fechas pero bueno tercera semana de julio creo que hay reunión de la fe para su vida de tipos se ha hablado que a lo mejor en vez de 0 75 suben 0 50 lo que sería una bomba para el mercado pero como todavía no lo sabemos y todavía es pronto vamos a intentar disfrutar del trading que nos puedan dar estos días todo el mercado de equipo cuidado porque esto va a durar la crisis que hay detrás es larga es una crisis estructural importante económica entonces bueno creo que todavía vienen periodos pero bueno mañana mañana hablaremos más sobre todo eso y sobre ese esa gráfica que nos va a interesar mucho mucho no tiene nada que ver con la gráfica que tenemos aquí delante y es una gráfica la que podréis hacer todos totalmente gratis en glass no pero es una gráfica que yo no veo que nadie le haga caso y es que es es que la que realmente marca marca hasta dónde podemos caer de verdad y no se lo he visto a nadie absolutamente nadie me aquí muchos youtubers y muchos analistas muy buenos muy muy buenos hay gente muy buena por ahí vale igual que hay gente mala como yo por estos mundos que utiliza mucho las gráficas on chain y me sorprende mogollón que ésta no lo utilicen en fin lo que he dicho bitcoin semanal pues está como está lo ideal sería cerrar por arriba no tiene pinta que vaya a hacerlo estamos a unas horas del cierre y bueno 2 horas 42 nos queda y no hay mucha chicha que tirar el movimiento de momento está siendo bastante bueno vimos que pasamos la línea de tendencia nos hemos apoyado en ella hemos estado tonteando ahora nos hemos apoyado en la m20 esto es muy bueno lo importante es seguir haciendo máximos irnos a de momento hasta la media de 100 en 4 horas en 22 178 objetivo importante real vale seguimos en las mismas es decir igual que cuando hicimos este pico el objetivo era irnos a la zona de 23 290 que es este esta mecha que tenemos aquí caída primer rebote esa mecha y cuesta línea de 2 horizontal aproximadamente esa se sigue siendo lo mismo que el objetivo sigue siendo el mismo para el diario es ir por lo menos a testear la ema 20 el primer toque ya veremos así de ahí conseguimos pasarla no pasarla yo creo que es probable es probable que podamos ir al menos a esta línea de tendencia pero no sé a qué altura no tengo ni idea de cómo lo va a hacer si nos dan aire si nos dan aire durante estos días pues podrá podrá hacer algo si no pues malamente lo vamos a llevar malamente porque estamos ya mañana 27 de junio y no hay no hay pinta de fuerza veis como el volumen ha ido bajando no ha habido chicha pero bueno sí que es cierto que bueno que sábado y domingo pues tampoco lo puedes pedir pelas al olmo pero bueno vamos a ver qué tal empezamos la semana si lunes y martes son positivos y podemos empezar a pensar en terminar de cerrar un rebote interesante que es lo que yo creo que buscamos todos personalmente sigo pensando lo mismo es decir en cada rebote soltar lastre soltar lastre me refiero a a inclusive soltar pérdidas inclusive soltar pérdidas yo depende de cómo lo vea ya ver si incluso a un reset completo de la cartera yo lo iré diciendo y bueno tenemos esa pequeña cartera abierta todavía es todavía es una cartera joven es una cartera que apenas tiene una dos tres cuatro cinco o seis compras entre altcoins y bitcoin compras pequeñitas y creo que se podrá mejorar ya os he dicho igual que os iré diciendo si vendo parte algo que haya en esa cartera de las compras que se han hecho lo venderé sin ningún sin ninguna pena ni nada y esperando momentos mejores que seguro que seguro que van a venir pico un poco más que decir la dominancia de bitcoin se sigue manteniendo en esta zona bastante interesante no que haya caído hasta ahí que el fin de semana se ha mantenido parado no lo tenía muy claro pero el fin de semana las altcoins pues bueno han tenido movimientos interesantes el total market igual está paradiño esperando la apertura de los futuros del cme y las acciones tokenizadas ftx que acabamos de la plataforma pues bueno pues aquí tenemos tesla como hizo esa subidita veis que está el fin de semana y para en la parte superior pero por encima de la media 50 bueno pues a ver si se nos va a la zona de 780 dólares cosa que se hizo este máximo este máximo pues creo que es el objetivo cerrar esta w y si rompe pues ya nos iríamos a la zona de 860 aproximadamente en tesla vale bueno pues tenemos aquí papá amazon que ya hizo su split esto no es que se cayese hasta aquí amazon sino que hizo un split y el valor que tenía la acción aquí se diluyó era un 1 20 y pues ahora está a este precio es muy barato de comprar buena cosa vale buena cosa para acumular en el largo plazo las altcoins pues bueno ahí ha habido un poquito de todo san veis que la media de 50 la ha roto y ahora está haciendo un pullback a ver si sigue y son capaces de irnos a estas zonas que bueno en antiguos soportes son ahora la resistencia en la zona de los 1.98 este vemos un esquema que hemos estado viendo continuamente en todas las altcoins y que bueno pues mañana iremos viendo también chicha probablemente haga un canal secundario de tal forma que cada día analice una altcoin sólo una para ver si se la puede exprimir que es algo y ni demás vale es algo en del día creo que es interesante pero lo haría en otro canal vale para no mezclar si no hacemos mezclas raras si os parece buena idea o lo haré y cada día analizaremos una una aparte de los análisis que hagamos aquí que es otra cosa bien dicho esto creo que la figura ahora le toca aquí consolidar esta subida porque la subida es bastante importante vale no solamente aquí sino ahora mismo está en un 62% ha estado en un 76% es una auténtica burrada pensamos que esto es nada esto no es nada pero es que ha subido un montón entonces bueno bien ahora tendrá que consolidarla para intentar seguir subir hasta la hasta la media y hasta toda esta zona de resistencia en la zona de artigo 1 90 y pico 2 fijaros pero fijaros que bien el ss spell los library gates dinero gratis también recuperándose fijaros que es de la parte abajo decimos hay que mal este mercado pero un 40% nada en una semana o sea que por eso nos gusta este mercado 2 igual es la 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 alco en broma la alco en pues llegados ya un 52% de recuperación a toma por saco mir eips los monitos aquí tontitos pues ahí también igual haciendo de las suyas y tiene un classic es un buen indicador también cuánto se recupera de un clásico en estos días pues otro cuarenta y tantos por ciento 42% voxel o gn melos fijaros está intentando buscar un suelo a ver si lo encuentra de una vez ya ha roto los mínimos históricos los perdió intenta recuperarlos una y otra vez en cuanto los recupere pues tendrá una subida al menos hasta esta zona y desde los mínimos hasta esta zona que pinchó aquí pues podemos esto vamos a estar entre un 45 y un 58 por ciento de recuperación está bastante bastante bien uniswap uniswap poco a poco pasando esto es súper importante vale el pez lo que acaba de hacer uniswap veis que estamos siempre está en días anteriores hemos estado viendo que les faltaba llegar al ema 20 después ha pasado a la 50 y ahora ya está empezando a despegar por encima de los máximos relativos anteriores a por la media de 100 que tenemos de aquí a la media de 100 en uniswap pues tenemos igual otro 20 por ciento extra vale y así así se cuentan absolutamente casi todas casi todas las altcoins y poco más chicos es que esto es así es hay que hay que ir viendo y yo puedo deciros mis a fascículos coleccionables pero soy vosotros los que tenéis que ir viendo mirar los pisces el dinero gratis pues también igual cuánto lleva de recuperación pues un 70 por ciento 72 por ciento es una auténtica burrada este mercado es malo pues bueno tiene sus cosas buenas y sus cosas malas mucha volatilidad esto es una burlada pero aquí yo veo un suelo y dos suelos y si bueno si no viene pues un poquito más arriba pues fijaros la chicha que va a meter así que está muy bien y blog también veis fijaros que el blog decíamos bueno todos estos proyectos al final caen al inicio y luego y firmamos lo que está como otras aguantando y no cayendo al inicio se me está sorprendiendo mucho porque ya dije yo si no cae más yo estoy pillando lo que tengo lo que arriba no es que esté pillado es que lo tengo ahí guardado y luego tengo para guardado para largo plazo porque porque no hay detrás y no me da ninguna pena que abajo trabajado ya subirá no tengo prisa a ver que sigue y mañana me encantaría que estuviera en tres euros pero como sé que en este mercado no funciona así y que todavía puede caer más cuando vea que hay un indicador que mañana nos diré que indicador le vamos a utilizar para eso ya veré qué hago pero mientras tanto no tiene sentido los moneros los moneros de monero pues igual desde el suelo fijaros igual cuánto tenemos ella de recuperación pues hay un 32 por ciento bueno a la ema 20 ya habéis visto cómo están los demás ya están hay algunos que ya están en esta zona entonces si monero se nos va ahora 186 pues muy bien muy rico será aquí melón también que melón de vez en cuando hace de las suyas pues igual a tener una recuperación importante en general está el mercado así si no vamos a ver por símbolo ya sé que los cardanos también a mucha gente le gustan los cardanos a mí también me gusta cada no vale bueno pues tienes lo suyo ha ido veis que ha vuelto otra vez a tocar la media de 50 prácticamente y se nos ha venido abajo vamos a ver qué pasa mañana pero podría romper esta zona e irse otra vez a este punto de los 0.64 estaría bastante bastante bien sería un movimiento muy majo porque porque luego el pullback sería otra vez a la media de 50 ya veremos a ver pero si depende de cómo esté más el mercado mañana y pasado como habrá esta noche pues puede ser que se nos vaya atrás para abajo y tener otra oportunidad buena o se nos vaya para arriba ya veremos qué más teníamos por aquí así interesantes básica tensión toque para caer en un 5 por ciento que había estado subiendo antes los bnb es que están un poco paraditos pero fijaros que decía muy bueno a la media de 5 a la zona de 250 260 deberían de llegar y ya están muy muy cerquita en cuanto rompan la lema 20 si hoy se da bien el mercado pum ya estamos ahí o sea muy bien en general yo quiero que luego bajen porque bueno ya sabéis que voy a contar como la palo otro cake otra cosa que a mí me encanta fijaros que desde ese mínimo que hizo ahí cuánto ha recuperado en este momento por son 35 por ciento porcos da chicha este mercado si mucho ojo porque volverá yo vamos yo creo con con una seguridad del 99% que volverán a caer los compaun las coty maría cotime una historia con coty y bueno y positiva las cosas como son 35 pues esto fue una ico que en su día fue dudosa no lo siguiente y mira pues fijaros que salió ahí está ahí anda está viva y fíjate si hemos dudado ese proyecto pero ahí anda certic también hablando de la cata 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 buena cosa cuando se ha recuperado certi sabéis qué pasa que me gustan 16% qué pasa con este tipo de empresas mirar vamos a verlo en semanal fijaros lo que ha hecho tuve un subidón mira la mecha de salida subidón una caída esto es un doble de hecho en toda regla vale se van en el muy largo plazo ahora a partir de aquí lo que empieza a generar es algo completamente distinto esta figura ya ha terminado vale a partir de ahora vamos a ver si empieza poquito a poquito a poquito visual además empresas que suelen tener una cotización bastante lenta no tienen una horquilla demasiado grande no es una una burrada como otras y por eso me gustan me gusta mucho que más tenemos por aquí los digibites los dos fíjate los dos dom por cierto muy bien otro veis que decimos siempre cuando sale luego bajan al inicio y está aguantando lo bastante bien a mí me está sorprendiendo mucho pero igual es un negocio que tiene una empresa detrás también o sea es es interesante ya se dedican a eso o sea no nadie tiene que decirles lo que tiene que hacer el jean jean vamos a ver si es capaz de de salir al alza y en qué más será capaz por supuesto que será capaz pero vamos a ver cuál es su suelo si se tiene que bajar a la zona de los 0.25 aproximadamente estos picos que hay aquí definen algo que es un poquito más bajo ya veremos en la siguiente caída hasta donde nos lleva porque yo no creo que este punto sea el mínimo que hayan marcado creo que bueno están haciendo el rebote que esperamos que se haga y poca cosa más de un tres cuartas de lo mismo son rebotes del grato muerto al final rebotan vuelven es como vuelve a esta zona resistencia y posiblemente a no ser que el mercado se se vale un poquito más que yo creo que sí pues posible si venga veis toque 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 esta línea que tengo aquí intermedia en la zona de 1700 pues estaría bastante bien para luego volver a caer y posiblemente hacer un doble suelo un suelo inferior ya veremos porque de todo esto el tiempo el tiempo es importante los tempos en los que se marque varía mucho la la oportunidad una de otra en fin poco más que decir que es domingo por la noche mañana iremos viendo cómo va el mercado así que chicos y chicas los vídeos siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe chao chao